Hagamos un paréntesis o dediquemos un poco más de tiempo para hablar sobre los parámetros de una función. En vídeos pasados habíamos comentado que los parámetros funcionan como variables que son declaradas dentro de una función, entre paréntesis, y estas variables nos permiten introducir datos que vienen fuera de la función para después dentro realizar una tarea, ¿vale? Ahora, debo comentarte que podemos pasar parámetros por defecto. Hacerlo nos permite ahorrarnos un montón de errores durante la ejecución de nuestro programa. Por ejemplo, yo aquí en mi función sumar, si nada más paso un parámetro, y esto lo mando a consola, observa que JavaScript me lanza NAT, operación inválida. Si quiero evitar este tipo de errores, lo que puedo hacer es pasar un parámetro por defecto. ¿Para quién? En este caso para el número 2. Pero, ¿cómo se hace? Lo único que tienes que hacer es que enfrente del nombre del parámetro vas a utilizar el signo de asignación y enfrente el valor que quieres agregar por defecto. Por ejemplo, le voy a poner 1, guardo, y observa que en consola ya no tengo none, sino tengo el número 5. ¿Por qué? Porque para el número 1 el valor es 4, y para el número 2, como no lo pasé aquí, toma el valor por defecto que yo le puse en la parte de arriba. 4 más 1 son 5. Ahora, ¿qué pasa si yo agrego el segundo parámetro? ¿Cuál es el que toma JavaScript? ¿El número 7 o el número 1? Considero que la pregunta es un poco obvia, pues, el valor que está aquí es por defecto, por si al caso, por si es que al usuario se le olvida, ¿ok? Pero, si el usuario lo agrega, toma ese valor. Veamos, guardo, y ahí está, 4 más 7, 11. ¿Vale? Un dato interesante, a todos los parámetros que tengas dentro de una función, le puedes agregar un valor por defecto. Por ejemplo, a número 1 le voy a asignar 5, y aquí no voy a pasar nada. Guardo, y en consola obtengo el número 6, 5 más 1, 6, ¿ok? Vamos al siguiente subtema dentro de los parámetros, que es el parámetro rest. Y antes de entrar en la definición, vamos a hacer lo siguiente, supongamos que mi función sumar va a seguir haciendo lo mismo, sumar, pero que los números no se limiten nada más a 2, sino que se puedan sumar más de 2 números, o 2 números. ¿Cómo lo haría? Porque no es inteligente hacer lo siguiente, número 1, número 2, número 3, número 4, no, eso sería incorrecto, porque de nuevo estoy limitando exactamente a una cantidad de números. ¿Qué tal si quiero sumar 100 números? No me voy a dedicar a escribir 100 veces número 1, número 2, número 3, 4, 5, 6, 7, no, para nada. Entonces, ¿qué se hace en estos casos? Utilizamos el parámetro rest. El parámetro rest se escribe al igual que el operador spread. De casualidad, ¿te acuerdas cómo escribíamos este operador? ¿Sí o no? Sea cual sea tu respuesta, aquí va. El operador spread y el parámetro rest se escriben con tres puntitos consecutivos. La diferencia entre el operador y el parámetro rest está en la tarea que desempeña. El operador spread lo que hace es expandir los datos. Por otro lado, el parámetro rest lo que hace es recoger datos. Aquí en el ejemplo lo que vamos a hacer es recoger varios números. ¿Cuántos? Los que el usuario quiera. Ok, ahora veamos cómo implementamos el parámetro rest. Para empezar, aquí tenemos que agregar una variable o un parámetro que identifique a todos los valores que vamos a pasar. En este caso yo le puse números, ¿vale? Y antes del nombre colocamos el parámetro rest. Ahora, aquí dentro de la función lo que vamos a hacer es retornar números para saber qué me está devolviendo javascript, ¿ok? Y ya por último, aquí en consola vamos a mandar de nuevo la función sumar y le voy a pasar 3, 2 y 1. Guardo. ¡Mmm! ¡Interesante! Nos regresó un array. ¿Qué es un array? Una lista de elementos. Nuestra lista en este caso está conformada por números. Y bueno, ya sabiendo qué es un array, lo que tengo como respuesta y que sus elementos los quiero sumar, voy a implementar el método reduce. ¿Qué es el reduce? Reducir todos los elementos de un array a un solo valor. ¿Yo de qué manera los quiero reducir? Sumando el número de la izquierda con el número de la derecha, ¿ok? Entonces vamos a hacerlo. A números, que es un array, le voy a aplicar el método reduce. Dentro recordemos que pasamos una función. Como parámetros vamos a pasar 2, que va a ser el número de la izquierda y el número de la derecha. ¿Qué voy a hacer con ellos? Al número de la izquierda le voy a sumar el número de la derecha. Guardo y como respuesta obtengo un undefined. ¿Por qué? Porque esta es una función. Y recuerda que las funciones, por defecto el valor resultante es undefined. ¿Qué vamos a hacer aquí? Escribir nuevamente la palabra return. Guardo y ahora sí tengo una respuesta. 3 más 2, 5 más 1, 6. Muy bien. Si yo paso otro número, por ejemplo 5, la respuesta tiene que ser 11. ¿Estamos de acuerdo? Guardo. Excelente. Paso otro número. Guardo. Paso un número más. guardo. Guardo. Perfecto. 3 más 2, 5 más 1, 6 más 5, 11 más 1, 12 más 10, 22. Excelente. Y bueno, de esa manera podemos implementar el parámetro rest dentro de una función.